Música Con lo que vamos a dar inicios con una de las canciones más emblemáticas que representan la historia, la cultura, la hermandad de Italia Si es su deseo, a lo cual también nosotros sugerimos poner la mano en su corazón porque con lo que vamos a dar inicio, este magno festival es con el himno nacional de Italia Sean ustedes bienvenidos, esta es la tercera llamada Tercera, comenzamos ¡Gracias! 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 Gracias.